¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto y en esta ocasión estamos otra vez en donde veníamos a jugar tipo Minecraft y a minar y a coger materiales. La vez pasada pues estuve con Timo y estuvimos aprendiendo muchísimo, aprendimos que mientras más minábamos más teníamos lo que vendría a ser mejores armas, bueno, este pico pala que tengo aquí y mi mochila que tiene ahora para agarrar más cosas y pues si vamos juntando vamos a poder ir a estas tierras de aquí y yo quiero ver qué hay en estas tierras. Entonces para hacer eso yo estaba con Timo y había venido aquí y había minado mucho, pero mucho, mucho y había vendido mucho para poder tener las cosas y pues poder... Este tipo de aquí me quiere trolear, sí, y pues para tener muchas cosas y con esas cosas pues uno saber cómo jugar y coger más cosas y poder ganar y eso, así que vamos a ver cómo nos va. Yo me voy a tirar por aquí, a ver, voy a romper esta piedra y me voy a... ¡Ay! Bueno, hola, un esqueleto de piedra, te da 450 de monedas, lo que me gusta de esto es que si tú vas minando más y más abajo pues vas encontrando más cosas y yo les dije en el anterior video que en los comentarios me dijesen pues cosas que sabía los que hubiesen jugado este juego. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tengo llena mi mochila! Recuerdo también que tenía que comprarme una mochila mucho más grande. A ver, ¿cuánto está en la mochila más grande? Ah, ¿dónde se compran las mochilas? ¡Hola! ¡Quiero comprar mochila! ¡Vender! ¡No quiero vender! ¡Quiero comprar! A ver, ¿cuánto está para comprar mochila, mochila? ¡Ah! ¡3.500! ¡Me falta poquitito! ¿Y este cuánto está? ¿Es este equipado? ¡Oh! ¡3.500! ¡Y ya tengo para comprar! ¡Oh! ¡5.000! ¡Y puedo comprar más! Bueno, vámonos aquí, vámonos a mina, quizás no podamos comprar el de 1.500. Y bueno, podemos minar y podemos juntar mucho, mucho dinero y con mucho dinero podemos tener... ¡Ay! ¿Cuándo me voy a terminar de caer? No, yo no puedo picar esto porque no tengo... No tengo el pico necesario para picar esa ociana. ¡Hala! ¿Y si esto? ¡Tampoco puedo picar esto! ¡Entonces yo no quiero estar aquí abajo! ¡A mí déjenme subir y déjenme ser feliz! ¡Ya no puedo irme de acá! ¡Está matriando! ¡Mira, me está ayudando este chico! ¡Ayúdame! ¡Déjame salir de aquí! ¡Mire cómo lo baja! ¡Hala! ¡Yo quiero esa arma! ¡Hala! ¡Hay otro más por aquí! ¡A ver! ¿Por qué todos estamos aquí? ¿Qué pasa? ¡Hola, amiguito! ¡Hola! ¿Tienes...? ¡Ah! ¿Tú también bajas rápido? ¿No? ¡Y ahí cómo subo yo? ¡Voy a la superficie! ¡Fue un gusto conocerte, amiguito! ¡Me gusta tu sonrisa! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Este pica muy rápido! ¡Hola, amiguito! ¡Me pasa! ¡No me piques a mí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Miren este hongo! ¡Ah! Bueno, no es un hongo, es una piedra! ¡Creo que es el de él! Bueno, y yo quiero lograr conseguir todas esas cosas que tienen estos chicos ¡Hala! ¿Esto lo puedo? ¡No puedo! ¡Estoy muy abajo! ¡Necesito! ¡Voy a la superficie! ¡Ahí está! ¡Me voy a la superficie! Y me voy a otro lado a dominar Porque pues ellos ya están muy avanzados Y yo no puedo estar tan avanzada Porque no tengo el pico suficiente para... ¡Hala! ¡Me caí más! ¡Increíble! Como cuando no debo hacer las tonterías Y le hago la tontería ¡Mi mochila está llena! ¡Pero! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cómo va a estar llena si recién he bajado? ¡No! Díganme en los comentarios, chicos ¿Cuál es la manera más eficiente de minar? Porque yo estoy bajando todo el rato y... ¡Ay! Yo tal vez me caí ¡Ay! ¿Por qué estoy saltando? ¡Otra vez este chico! ¡Hola, amiguito! ¿Por qué me sigues? No me sigas Me siento acosada Míralo ¿Por qué estás minando cerca a mí, Luis David? ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Mira! ¡Oro! Yo quiero este oro ¡Ah! Me da más monedas Mientras que más encuentres este tipo de cosas Más monedas te dan Entonces así yo puedo juntar más ¡Ay! ¿Puedo saltar? ¡Ay! ¿Y así? ¡Mira! ¿Cuánto te da esto? Esto te da 45 Esto te da poquito Bueno, voy a terminar minando ¡Mira! ¡Otra vez se me llenó la mochila! No, yo necesito otra mochila Dame otra mochila A ver Comprar otra mochila Comprar Mochila Esta ya la tengo Esta me la voy a comprar Equipado Ok Ahora sí ¡Ahora sí! Esta es otra cosa ¡Mariposa! Me voy por aquí A ver Vamos a minar Vamos como Vamos ya para allá ¡Ay! ¡Ay! Me caigo ¡Ay! Otra vez me caí Siempre me olvido que aquí he estado Y me caigo tontamente Miren Vamos a destrozar esto de aquí ¿Esto qué es una piedra? ¿Esto es una piedra roja? ¿En qué mundo hay una piedra roja? ¡No existen en el mundo piedras rojas! ¡Oh sí! Hablando de la redstone Esto sería ¡Ay! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Cuarzo! ¡Estoy en el nether! ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡Estoy en el nether! Esto es como Minecraft En... En Roblox Yo lo sigo diciendo Debería haber un... Debería haber algo No sé Para hacer mi casita Y así poder hacer Eh... Casita con los materiales Que estoy cogiendo Porque pues estoy agarrando Muchos materiales Y no puedo hacer mi casita Miren Ahora tengo esto de oro ¡Chicos! ¿Les gustaría también Ya que estamos aquí Tú y yo Hablando Frente a frente Si tú Tú me estás escuchando Exactamente Tú Tú ¿Les gustaría que haga Tipo un preguntas Y respuestas? Si les gustaría que haga Preguntas y respuestas Pues me lo pueden decir En los comentarios Y... Y dale mucho like Muchos, muchos likes Y... Y si no estás suscrito También suscribirte A ver Vamos a afinar esto ¡Hala! A ver esto Esto también te da bastante Tengo mucho carbón Anda, pero esta es una piedra Yo quiero carbón El carbón no te da nada Mi mochila está llena ¡Hala! Al tener tanto, tanto Pero tanto espacio En mi mochila Así que yo genere Más y más dinero Debería bajar por otro lado Voy a bajar por aquí Ya no quiero bajar Por el mismo lugar Bueno Y... Me caigo... En el... En los mismos lugares Tontamente Cofre plateado Me robó el cofre plateado ¡Ay! No me dejes caer Amiguito Me ha dejado caer ¡Ay! ¿Y esto? ¡No puedo! ¡No puedo! Porque estoy muy abajo Yo no quiero bajar aquí Yo me voy arriba otra vez No puedo bajar tanto Porque no tengo el pico El pico necesario Para... 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 Para ir a esos lugares Entonces si yo no tengo El pico necesario Va a ser una tontería Mira, fósiles Porque pues... Al final voy a perder Debería tirarme aquí Es que no quiero que sea muy bajo Mira, un cofre ¿Qué hay en este? ¡Ay! Tenía dinero el cofre ¿Y esto qué es? Fósiles ¿Cómo que hay fósiles Aquí en la cueva? Fósiles de dinosaurios Chicos ¡Encontramos fósiles de dinosaurios! Hemos encontrado dinosaurios En esto Hemos encontrado dinosaurios ¡Miren! ¡Miren estos huesos! El misterio de los dinosaurios Miren cómo ¡Acá hay más huesos! ¡Miren! Me dieron un emblema Eso era mejor Vamos a poner esto por aquí Yo quiero tener ya mucho más dinero Para comprarme un pico mejor Que de hecho no he visto Cuánto está un pico mejor Debería verlo Ustedes díganme Si es que juegan este juego ¿Y qué es lo que tienen en sus mods? ¿Qué mochilas tienen? ¿Qué picos tienen? ¿Y qué cosas tienen? Yo recién estoy jugando hace poco Y no tengo mucho Pero... Pero quiero tener mucho más ¡Ay! Me he caído ¡Mamé! ¡Hala! ¡Hala! A ver Has caído muy bajo ¡Hala! Y esto es una profundidad muy alta ¡Hola amigo! ¡Nos volvemos a encontrar! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola amiguito! ¡Hola amiguito! ¡No piques! ¡No piques! ¡Ven acá! ¡No piques! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Hazme caso! ¡No me quieres hacer caso! ¡No me quieres hacer caso! ¡Me voy! ¡Hala! ¿Y aquí cómo salgo? ¡Hola amiguito! ¡Volviste por mí! ¿Cómo estás? ¡Hola amiguito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amiguito? Tienes una sonrisa bonita ¿No me vas a hacer caso? Miren su mochila es de 550 Y la mía es de 300 ¡Eres mucho más pro que yo amiguito! ¡Me voy arriba! ¡Me voy! ¡Vámonos! Vamos a minar otra vez Pero... 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 ¡Ah! Pero mi mochila está casi llena Voy a vender mis cosas ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos ya a vender! ¡Las cosas de mi mochila! ¡Vamos a venderlas ya! ¡Cómprame! ¿Tampoco? Eres un estafador Yo quiero más dinero Porque quiero comprarme más cosas A ver... Las más herramientas Como diría mi amiguito Adri Porque tiene voz de Mickey Mouse Este pico ya lo tengo Bueno, estos picos no son... ¡Este es el que tenía! ¡Le cuesta 6.000! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Vamos a conseguir ese pico! ¿Vale, chicos? Yo sé que sí podemos conseguir ese pico Oye, ustedes díganme en los comentarios Si es que podemos conseguirlo A ver... No sé por dónde tirarme Me da miedo Porque si me caigo En un lugar muy, muy profundo Ya no salgo nunca más Bueno, por aquí sí podemos ir Miren, aquí tenemos piedra Pero es que debemos conseguir materiales De esos que te dan un montón Un montón Porque así podemos comprar más rápido el pico Ay, esto de trabajar yo sola No me sale beneficioso Debería llamar a Timo Y decirle Timo, trabaja por mí Y dame todo tu dinero Como buena mora que soy Mentira Timo, tío, ahorita está Oye, ¿cómo vas a hacer vender? Si acabo de... Ay, no puede ser aquí Me voy a morar un mil años En minar esto Vamos por aquí A ver Creo que... Pero igual creo que ya lo están... Ala Ala Hemos caído En donde no debíamos caer Vamos a la superficie otra vez Yo les dije que no debíamos caer aquí No, no, no Me voy por acá Estoy indignada Me voy por acá Yo mismo voy a hacer mi huequito Vamos, come on Vamos ya para allá Manos a la obra En una cabana Ahora Ala Más dinosaurios Esto es Este es el capítulo De los dinosaurios Y los fósiles Mira, esto me da más dinero ¿Por qué hay tantos tipos de piedra? ¿Por qué no puede haber una piedra normal? Y hay mucho tipo de piedra Esto es fósil, ¿verdad? Sí Esa es arcilla Me salía arcilla Leía arcilla Un cofre Un cofre del tesoro Somos piratas Y este es un cofre del tesoro Mira, más dinosaurios Dinosaurios Y si yo mino estos dinosaurios ¿Por qué no me dejan poner los dinosaurios? Podría poner los dinosaurios ahí arriba Y que ataquen a todos Y sea Jurassic World En Roblox Dinosaurios en Roblox Yo soy una dinosaur ¡Hala! Hemos descubierto los misterios de De Mora Los misterios de Mora Esto va a ser La invasión de Jurassic World En Roblox Ay, ¿por dónde bajé? Por acá, ¿verdad? ¡Sí! No me acuerdo por dónde he bajado, chicos Pero vamos a bajar por aquí Porque no quiero bajar por otro lado Porque si no No voy a poder No voy a poder jugar bien Y no, no quiero No, 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 no Mira, el carbón por ahí ¡Baja, baja, Mora! ¡Baja, Mora! Ah, mira, más dinosaurios ¡Dinosaurios! Aquí, de verdad Mándalos dinosaurios Va a ser la revolución de Jurassic World ¿Ustedes han visto la película, chicos? Yo la vi La fui a ver con mi tía ¡Ay! Te caíste, amigo La fui a ver con mi tía Lion Y de verdad me gustó mucho, mucho, mucho Pero... Pero pues... ¡Hala, más cofres! ¡El cofre de tesoro otra vez! ¡Hala! Quiero más Quiero más dinero Necesito seis mil Para comprarme ¡Ay, otra vez se me llenó la mochila! ¡Dime que ya tengo seis mil! ¡Ay! ¡Poquito! ¡Falta poquito! Quiero ya seis mil ¡Vamos! ¡C'mon! ¡Vamos, si se puede! Quiero seis mil Para mi nuevo pico Y ustedes no me lo van a impedir Yo sé que puedo ¡Mi namora! ¡Mi namora! ¡Mi namora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chicos, si les gusta Este tipo de videos Donde yo estoy aquí solita Hablando con ustedes Quizás en la próxima Hasta lea comentarios Así Y... O sea, yo siempre leo comentarios Pero me refiero a que Lo sea mientras que estoy en el video Y así hablar con ustedes Pues me lo pueden decir Y hacer un preguntas y respuestas Si es que quieren O así, videos también tipo En donde yo estoy jugando Solo a Roblox Y estoy aquí Y ustedes me dicen Hola Y yo le digo goodbye Y ella me dice Hola Y yo le digo goodbye Creo que así era la canción No me acuerdo Es que mi tía Lion la pone Y yo me olvido De verdad De verdad De verdad ¿Cómo que está llena? Dios mío No me dejas Ay, Dios Señor ¿Me puedes dejar de estafar? Me estás dando muy poco dinero Así no puedo Mira, ya tengo seis mil A ver Vamos a comprar Dime que puedo comprar Este pico Dime Ala Ala No, no No me había dado cuenta Que 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 estos picos No los tenía Me fui de frente Al Al Chetamin Al Chetamin Miren A ver Quiero ver Cómo pica esto Vamos, vamos, vamos Vamos, ahora Vamos, ahora Vamos, ahora Dale Cuidado No te calles por ahí Vamos a caer por acá Por aquí Y por acá estaba ¿Verdad? Mira, sí, ahí A ver Miren Qué rapidez Qué rapidez Así Así se avanzamos Más rápido Y podemos comprar Más cosas Bueno, chicos Yo creo que ya Hemos descubierto El misterio de los dinosaurios Que aquí En cualquier momento Los dinosaurios Van a apoderarse De Roblox Y va a ser Un nuevo Jurassic Aquí Y bueno Si les gustó Chicos Si les gustan Más videos así Increíble Increíble Ahora necesito Otra mochila Me estás diciendo Porque Porque en mí No es tan rápido Y tengo que subir Otra vez Ay, Dios mío Bueno, chicos Si les gustó Si les gustó Este tipo de video Si les gustó Esto que estoy minando Y hablando con ustedes Y aquí estoy solita Tranquila Así con ustedes Pues me lo pueden decir En los comentarios Y podemos hacer Más videos Así De esta manera Miren Parezco Los dinosaurios Han venido a invadir Roblox Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Denle like Si les gustó Suscríbanse Si no están suscritos Y en la descripción Están los canales De todos los amigos Y no olviden Dejar su like Hasta la próxima Bye 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 bye